Hola, soy María Valenzuela de Sony Pictures y quería contaros un poco que vengo de una empresa en la que la innovación es muy importante, en la que damos mucho valor a aquellos que tienen grandes ideas y que creemos que tener una gran idea en una caja metida en casa no tiene ningún sentido. Así que queremos animaros a que esas ideas que tengáis, que las penséis bien, que las analicéis, que las estudiéis, que las desarrolléis y que las presentéis porque de esto va justo este programa, de que las ideas hagan adelante y que con la ayuda y el apoyo y la estructura de esta organización podáis llegar a tener esas ideas no solamente comentadas en casa y metidas en un cajón, sino que sean realidad.